Marta Laferriere Marta, primero gracias por venir Gracias a vos Y por el otro lado, me interesa que me cuente una anécdota de la cual he leído Pero ahora me gustaría escuchar ¿Qué pasó con una madre que estaba en un momento determinado en la calle Ascuénaga, 280? Preocupada porque tenía a su hijo preso Y usted sigue la anécdota y no la digo yo, porque si no la cuento yo Ese fue el inicio del programa ¿Qué programa? Del programa U22 Programa U22 Programa U22 que es el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires en las cárceles En las cárceles, concretamente en las cárceles federales Y este programa comienza con una cárcel en particular que es la cárcel de Devoto Y después se extiende Pero para no irnos del momento original ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento estábamos, el contexto era recuperación de la democracia Año 85 Año 85 Estábamos en plena recuperación de las instituciones, de la democracia Se estaba armando en la Universidad de Buenos Aires Esto es en el año, concretamente 84 El ciclo básico común Yo participaba del armado de esa experiencia Usted volvía de Venezuela Yo volvía de Venezuela ¿Cuánto tiempo estuvo en Venezuela? 10 años Exilada Sí Bien Vuelve a la Argentina y empieza a formar Vuelvo a la Argentina y comienzo inmediatamente a seguir con mi vida universitaria Que había comenzado en Córdoba, después en Venezuela y acá en la universidad Y bueno, le digo, estábamos allí en un espacio que era Scuena G280 Era tal la cantidad de cosas que había para hacer Que además había muy poco lugar Razón por la cual estaba yo viendo unos currículum en las escalinatas de las Cuenaga Y en eso veo a una señora que se baja del ascensor Con una cierta... Cuando uno se da cuenta de que no era del medio Entonces, bueno, le pregunto que si necesitaba algo A lo que me dice que sí Que lo que quería era que su hijo pudiera estudiar Bueno, me parece una cosa... Digo, desde ya, es decir, tiene que escribirse No, no, pero es que mi hijo está preso Mi hijo está preso en Devoto Y ahí en ese mismo instante Bueno, desde ya que le garantizo que su hijo iba a estudiar Pero me pareció que era una excelente oportunidad Para llevar la universidad a la cárcel Es decir, no solamente garantizar el derecho a estudiar Que es un derecho, como usted decía recién Es decir, ellos están privados de su libertad Pero de su libertad ambulatoria Todo el resto de los otros derechos No tienen por qué estar inhibidos A la salud A la educación A la educación Entonces, bueno, así fue como me dirijo a hablar con el que era en ese momento director Del siglo básico común Pensando que la experiencia podía comenzar por allí Que era el doctor Ruiz Skolnick Que me dice, mira, me parece fantástico Diciendo Dale Si te animás Hay que hablar con el rector En ese momento el rector era Francisco de Lich Que era el decano normalizador El primer decano que tiene la democracia después de la dictadura Y bueno, le comento La idea de esto De poder llevar la universidad a la cárcel Ahí empieza, digamos, para hacer el puntapié inicial De lo que termina siendo el programa ¿Cuánta gente hay involucrada en este momento? Hablo de presos Sí, sí En este, sí, porque docentes son muchos también En este momento debe haber aproximadamente Entre cursos curriculares y extracurriculares Aproximadamente mil personas Mil personas en todo el país No, no Estoy hablando de la experiencia de la UBA Porque esta experiencia que fue pionera No había absolutamente ningún antecedente Se esparció Se esparció Se esparció Y hoy digo Hay muchas universidades que están a lo ancho y largo del país Dando de distintas maneras Y con distintas modalidades Educación en contextos de encierro Particularmente la UBA tiene siete unidades académicas Exacta, psicología, derechos, ciencias económicas Sociología, filosofía Psicología, no sé si lo nombré Y por supuesto el CBC Participando en el programa activamente No solamente en Devoto Hemos tenido experiencias que Al cerrarse unidades como la 16 y la 1 Se cerraron Y entonces nos trasladamos a los complejos Y bueno Tenemos una actividad diaria ¿Cuántos egresados ha habido? Con título universitario El problema que tenemos con respecto a los egresados Es que muchos alumnos comenzaron Su vida universitaria Al interior de los centros Estando Y después recuperaron la libertad Y pudieron terminar Exactamente Entonces Tenemos un caudal de gente Que no la podemos dimensionar En tanto que estos títulos no tienen marca Por lo tanto el título es el título Como corresponde Por supuesto Un título es un título Un título es un título Entonces Hay muchísima gente A mí me ha pasado Entregando títulos Como secretaria académica De alguna unidad Por ejemplo En este caso De ciencias sociales Y descubrir a alguien Que estaba recibiendo el título Que yo había dejado de ver Hace cuatro años Y había comenzado con nosotros Al interior Digo, ¿no? ¿Cómo se hace En los centros Para reemplazar Laboratorios? O sea Cuando hay una necesidad De salir al campo Ya O bien sea Para ir a mirar con un microscopio O sea Ir a recolectar pruebas Para alguien que está haciendo Antropología No sé Si Todo lo que está Contemplado O sociología Acá está un tema También Que es Nosotros cuando pensamos Este programa Que lo pensamos Básicamente Desde el campo De los derechos humanos Es decir La idea nuestra Es construir ciudadanía Reconstruir Subjetividad Eventualmente Entregar una herramienta Que es un título Universitario Que le sirva Para su futura Inserción En la vida libre Pero En lo que En lo que Respecto a las carreras Nosotros tratamos De que las carreras Sean teóricas Por eso Las que le nombré Excepto ahora Que está Trabajo social Y trabajo social Implica una cierta Bueno pero en exactas Si usted va a estudiar Física O va a hacer química Necesita un laboratorio Con exactas A propósito de eso Cuénteme Yo sabía que le iban a brillar Los ojos Y es claro Porque ya había usted también Este Con exactas pasó lo siguiente Cuando yo me acerco A la facultad A hablar con el decano Pensando en qué Poder hacer Con la facultad De ciencias exactas Allí Lo que se propone Me pareció excelente Y ha dado un resultado Extraordinario Es no dar Algunas de las carreras Que tiene ciencias exactas Sino armar un programa ad hoc Que es Dar talleres De informática Entonces son cuatro niveles De informática Con la seriedad Que tiene ciencias exactas Para lo cual Armó todo un programa Nombró una coordinación Otorgó un presupuesto Y lo que hace exactas Es aproximarse con talleres Para ofrecer informática Entonces Ahí están los profesores que van Están las máquinas Bueno Están los técnicos Y eso se puede hacer Al interior del penal Marta Tengo una pregunta Concreta Y es Digamos Por supuesto Me baso en los datos Que me dieron Me parece muy importante Esto que le voy a decir Si es cierto Las personas Que egresaron De las cárceles Pero al mismo tiempo Se recibieron Hay De acuerdo al número Que escribí ahí 80 y pico por ciento De la gente Casi un 90 por ciento Que no volvieron a ser O sea No reincidieron Y esto es un nivel De repitencia Respecto a Que Digamos Decrece muchísimo En función de haber Logrado el estudio ¿Cuán cerca estoy De los datos Y cuán cierto Es esto que digo? Está cerca Lo que no podemos Ser Es ser taxativos Porque hay ciertos Delitos que son federales Y que el alumno Puede recuperar Y después tiene un delito Provincial Y ahí La reincidencia No la podemos medir Exactamente Pero en principio Uno podría decir Sin equivocarse De que en general Está mejor preparado Muchísimo Y además Muchísima gente Sigue en contacto Con el programa Siendo hoy Profesionales En la vida libre Con mucho éxito Debo decir Y tengo que terminar Haciendo esta pregunta ¿Cómo es La gente que salió Consiguió el título ¿Tienen ganas De ellos colaborar Con otros que quedaron En la misma circunstancia Que ellos? Sí Y uno lo puede observar En la facultad de Derecho Muchísima gente Que se recibió Que tiene el título De Derecho Que hoy ejerce Esa gente Es defensora Al interior De 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 los centros Universitarios Y con alumnos Que están detenidos Y de manera gratuita Es Marta Laferrier Es la directora De este programa O es fundadora Además del programa Siglo De UBA 22 ¿Por qué me dan ganas De decir siglo 22? Tengo ganas de estar En el futuro Evidentemente Si hubiera un psicoanalista Me diría eso UBA 22 Es un gusto Haberlo tenido en el programa Muchísimas gracias Marta